Eni Okera 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 Iroka mano Mone mwanya ininywa ya totuwa ngongo Iroka mano Wahimbitamondwale kagiamboa Iroka mano Wahimbitamondwale kagiamboa Iroka mano Arianyo kwa mana ora ya mwere Iroka mano Arianyo kwa kondora ga manjira Iroka mano Yoyozo kwa angere kete kobi Iroka mano Eiyawa kwa gukaino korea mundu Iroka mano Eiyawa kwa gukaino korea mundu Iroka mano Nakenyo kwa natome watuwa jino Iroka mano Mururu mamondo romea kegege Iroka mano Mototo nyiwa mundo tariondoe Iroka mano Niyetini edoko magere mondo Iroka mano Niyetini edoko magere mondo Iroka mano Lakini deni bado ipo Nanyera ane tonea lyoge manjoye Iroka mano Neswa shera gangoku Iroka mano Iroka mano Iroka mano Moroto rana weka wangayoyo Mende na mende Ashari akwa musika menemondo Iroka mano Ahike ire mbore li ya muanake Iroka mano Iroka mano Reune ikara kinye zangane iyo Iroka mano Mbogoji ere hatare ratiena inge Iroka mano Mbogoji ere hatare ratiena inge Iroka mano Iroka mano Uwaira girito Uwaira gikuena geni Iroka mano Janyera ane tonea lyoge manjoye Iroka mano Iroka mano Tuasera gangoku Ire getavo Iroka mano Iroka mano Digi magoronda iti geto chanya Iroka mano Ramori ama ito wone Oteli yoyo Iroka mano Moroto rana weka wangayoyo Mende na mende Ashari akwa toki kamene mondo Iroka mano Ajikeire boleri ya muanake Iroka mano Reune ikara kinye zangane iyo Iroka mano Mbogoji ere hatare ratiena inge Iroka mano Mbogoji ere hatare ratiena inge Iroka mano Iroka mano Iroka mano Mbogoji ere hatare ratiena inge Iroka mano Iroka mano Iroka mano Iroka mano Iroka mano Iroka mano Gracias por ver el video.